Tenemos muy buenas promociones, recién hablábamos con Freddy también en la radio y ahí le decíamos el tema de aprovechar los televisores de la marca Philips con un 30% de descuento, tanto con crédito de la casa como con tarjeta de crédito y también ofertas fantásticas con lo que es aires acondicionados donde con el crédito de Musimundo van a tener 25% de descuento y 24 meses para pagar su aire así que aprovecharlo y también si tienen tarjeta bancaria de cualquier banco lo vamos a poder hacer en 12 cuotas sin recargo y después de llevarse un 10% de las cuotas Bien, sabemos que las promociones van a ir siendo rotativas, es decir que no están vigentes de aquí hasta el 24 sino que van a ir cambiando Exactamente, cambiamos un poco el tema de las ofertas para hacerlo mucho más dinámicas e ir adaptándonos a las necesidades de los clientes Sabemos que los clientes por ahí no todo el mes necesitan ir acondicionados, no todo el mes necesitan artículo puntual sino que vamos por ejemplo 3 cuadro días con un aire, 3 cuadro días con un televisor y así con consolas de juegos, todo lo que se viene para navidad y que sabemos que es lo que más se viene Bien, Claudio en cuanto a los televisores como decías y los aires acondicionados ¿esta promo hasta cuándo está vigente? Esta está el día de mañana, arrancó ayer, está hoy y la tenemos hasta el día jueves así que tiempo limitado, realmente el aparato, o sea lo que es el televisor está muy bueno es un Philips, 40 pulgadas y 30 pulgadas, es martedero, o sea que es un muy muy buen artículo para tener en su casa Bien, además son descuentos importantes, hablamos del 30% 30% El 25% Exacto Más la posibilidad de financiar lo demás en tarjetas, una muy buena chance Yo creo que sí, para no desperdiciarlo Bien, Claudio ya saben cuáles van a ser las próximas promociones o va a ir variando y van a ir pasando por todos los artículos del local? Lo que estamos tratando, lo que nos comunica la empresa en realidad es ir orientándolo más cerca de lo que es Navidad hacia los rubros que más precisamente identifica en el momento en este caso una de las cosas que lo distingue es el tema de las consolas ya sea Play 3, Play 4, Xbox, o sea la Wii también que no es de las más vendidas pero que viene gente también a preguntarnos pero sobre todo apuntar al tema de las consolas, promociones con lo que fue música hemos tenido hace muy poco, este fin de semana, 50% de descuento o sea, compras un CD y te lo llevas a la mitad de precio y como te decía, va apuntando más hacia el rubro de lo que se viene para el día de Navidad y sobre todo para los más chicos Bien, es decir que se pueden acercar por una promo y ya ir consultando las que van a ir llegando Exacto, es la idea, que sea más dinámico y que no sea algo que arranca primero de mes y termine el último día, sino que se vayan adaptando a la necesidad de cada cliente Bien, estas promos rotativas van a durar hasta el 24 de Diciembre? Hasta el 24 de Diciembre seguro después puede llegar a algo más como para finalizar el año de la mejor manera porque hay una fecha importante que es fin de año que también nosotros no la dejamos pasar por alto y que hemos tenido como acompañando al mes también el tema de bafles, equipos de música y demás como para pasar muy bien las fiestas Bien, Claudio, los horarios de Musimundo para la gente que quiera concurrir Por la mañana estamos abriendo a las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía Por la tarde estamos todavía habiendo de modificar el horario porque sabemos que es acá lo que es muy particular Si bien ahora estamos abriendo a las 4 y media estamos cerrando alrededor de las 8 y media 9, no tenemos por el momento un horario fijo Si es muy probable que a medida que vaya avanzando un poquito más la fecha y también el tema del calor es que directamente ya abramos a las 5 de la tarde y nos quedemos hasta las 9 que vemos que la gente ya empieza a pasear empieza a ir a comer, a tomar un helado y ponemos abierto y entra en la 4 y ya va viendo lo que quiere para nadie